El amor de su vida, esa persona que usted tanto ama, se quiere ir de su lado, ya de pronto le dijo que se dieran un tiempo, no espere más tiempo, no pierda tiempo, no pierda dinero por ahí con falsos brujos y contacte a un brujo real, una persona que está aquí para ayudarle, una persona que de verdad tiene el poder y el conocimiento para cambiar su vida. No esperes más, contáctame ahora mismo a mi WhatsApp en Medellín, Colombia, más 57 321 882 5607 y más 57 323 433 4586 desde cualquier país del mundo. No importa donde usted se encuentre, escríbame ahora mismo, pero es ahora, en este momento, en este instante que está viendo este video. Escríbame a mi WhatsApp y cambie su vida ahora. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Contáctame ahora.